Lo que debo decir es que es cierto que si usted va a Córdoba y ve como Nissan, Renault, tienen gente, o Volkswagen, tienen gente licenciada porque no producen autos, y va a... General Motor hoy amplió, General Motor amplió las suspensiones. Exactamente, va a Misiones y se encuentra con la industria maderera absolutamente en quiebra, y va a San Luis o a San Juan y se encuentra, o como pasó el otro día en Catamarca, con la industria textil fulminada, o la industria del calzado fulminado como consecuencia de la apertura de importaciones. Bueno, cuando uno ve todo eso, dice, bueno, mirá, tenemos que poner rápidamente las cosas en orden, hagamos un acuerdo entre todos para que todo esto vuelva a funcionar. Esto no puede seguir funcionando así. Así nos vamos muriendo de a poco. Y cuando uno lo escucha a Macri, cuando uno lo escucha a Macri, y lo escucha decir con total desparpajo, que si gana va a ser lo mismo, pero a mayor velocidad, a mí lo que me viene a la mente es algo así como la idea de alguien que toma carrera para saltar al precipicio. Y la verdad, yo no quiero saltar al precipicio, ni quiero que ningún argentino salte más al precipicio. Y yo puedo entender a los empresarios, puedo entender a los empresarios que están preocupados y decepcionados por la forma en que se está desarrollando la economía, pero lo que hay que hacer es darle confianza a los empresarios.